Historia del estándar MIDI en menos de un minuto. Antes de 1983, ya habían algunos estándares previos a MIDI, pero no eran universales y eran distintos según el fabricante. Para crear el estándar MIDI, se usó de base uno de estos estándares previos, el llamado Digital Control Bus. En base a este estándar, los ingenieros David Smith y Chet Wood escribieron una especificación preliminar, llamada Universal Synthesizer Interface. Luego el fundador de Roland, Ikutaro Kakehashi, sugirió el nombre de Universal Musical Interface, para que por último se llegue al nombre actual de Musical Instrument Digital Interface o MIDI. En agosto de 1983, se publicó el estándar MIDI 1.0. En este año ya aparecieron los primeros instrumentos en utilizar MIDI, los sintetizadores Roland Jupiter 6 y el Prophet 600, y la caja de ritmos Roland TR-909. Luego de la primera publicación, hubo algunos agregados importantes, como por ejemplo el de General MIDI, o el estándar MIDI File Format. ¡Seguidme para más videos!